Hola amigos, bienvenidos al canal Peruvian Army 200 el día de hoy les traigo una noticia muy sorprendente y es de nuestro vecino Ecuador y antes de comenzar no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta y empezamos con la noticia pues las fuerzas armadas del vecino Ecuador recibirán helicópteros Black Hawk por parte de los Estados Unidos de acuerdo a acuerdos binacionales que implican la entrega de material de origen soviético para recibir a cambio nuevos sistemas de fabricación y procesos de asistencia estadounidense constante a dicho país el desarrollo de los acuerdos de transferencia de material de fabricación rusa o ex soviética firmados en enero pasado y publicados por este medio Estados Unidos entregará al Ecuador un número indeterminado de helicópteros del tipo Sikorsky UH-60A Black Hawk la transferencia de estas aeronaves obedecen a su vez el traspaso de los helicópteros de origen ruso 11171 y 17-1BV del ejército ecuatoriano y actualmente con una disponibilidad operacional mínima solo una unidad se encuentra con la condición de volar y debido a estos problemas de mantenimiento y consecuencia de partes y repuestos Ecuador se ha visto en la obligación de entregar este material a cambio de nuevo material por ejemplo de estos helicópteros Black Hawk y con esta entrega las fuerzas armadas de Ecuador se convertirán en el sexto operador de estos helicópteros a nivel latinoamericano tanto Colombia, Brasil, Argentina, México y Chile una vez recibidos se desplegarán en la lucha contra las organizaciones terroristas que delinquen en la nación ecuatoriana Estados Unidos también brindará la asistencia técnica para el manejo de plataformas a través de procesos de entrenamiento y adistramiento de las nuevas tripulaciones asesoramiento y apoyo logístico como suministro de piezas componentes y repuestos así como capacitación del personal que se encargará de su mantenimiento todo lo anterior con el fin de garantizar las operaciones de dichas aeronaves y también cabe notar que tal y como lo anunció el presidente ecuatoriano Daniel Novoa los acuerdos binacionales implicará la entrega oficial de material de origen soviético o ruso para recibir a cambio nuevos sistemas de fabricación estadounidense y procesos de asistencia constante hay que tomar en cuenta que la situación actual de todos los países que tienen material de origen ruso o soviético se encuentran en un estado crítico pues gran parte de dicho material necesita reparaciones y piezas de repuesto y la condición actual de Rusia no lo permite entregar por lo que se ha visto mermado la funcionalidad de dichos aparatos consecuentemente la decisión también de Ecuador repercutirá en el lado económico con las exportaciones de banana a Rusia y bueno amigos finalizo esta noticia sin antes saber sus opiniones abajo en la caja de comentarios y me despido por el día de hoy